¿Crees que se rompa esta cosa si me siento aquí? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ana Zarelli y estamos regresando a esto de los vlogs Parece que lo estoy medio ahorcando pero juro que no lo estoy ahorcando Como que se deja hacer todo, siempre, se deja hacer todo Ok gente, venimos llegando de Los Ángeles, acabo de llegar en este momento Ok, sí, ya tardé, perdón Venimos llegando de Los Ángeles en este preciso momento Ahí está la maleta, no es empacado, traigo las ideas frescas y puede que ya andas Si vas a empezar con esto de los vlogs, vas a empezar bien y vas a grabar todo Entonces estoy intentando esto nuevo donde les platico un poquito Post viaje o post lo que haga, metiendo también tomas cuando estaba en el viaje A ver cómo funciona y me dicen si les gusta eso Si prefieren nada más que sean como tomas del momento en el que pasó Pero bueno, básicamente esto es un vlog de cómo son los viajes de beauty vloggers De las vloggers de belleza Porque como saben, las marcas de maquillaje o las marcas de ese tipo de cosas Nos vuelan, nos pagan todo, nos tratan VIP y nos llevan a sus nuevos lanzamientos de cosas Como para crear esa sinergia con la marca, para que subas contenido, que te gusta la marca Sabes, que se note, ¿no? Entonces tienden las vloggers a tener muchos de estos viajes Y este fue mi primer viaje Con una marca, teniendo todo eso Entonces aquí, yes girl Les voy a enseñar el behind the scenes de cómo es los viajes de las vloggers Así que vamos a empezar Ya sé que hay un chorro de ruido y ni siquiera puedo hablar fuerte Porque me duele un chorro la garganta A ver si dice que es súper enferma, te pasas Debes que te levantas con asco en la garganta y que quieres vomitar de la tanta tos que traes Fújate Pero ya, ya tomé un besito Según yo, todo bajo control Vamos en camino a Los Ángeles Son como a las 6 y media de la mañana Ah no, 27 y media Qué pinocha, qué pinocha Vamos a eventos de Lancome La marca de maquillaje y skincare y todo Según yo, va a estar muy chido Y pues obviamente les voy a documentar todo el trip Esto es por aquí Entonces, estén atentos, madre mía Chulísima que me veo con las dos bolsas Pero en la mochila ya no me cabe nada Está full porque aquí les voy Mi maquillaje, mis bolsas y mis zapatos Son lo más preciado del universo Entonces traigo puestos mis zapatos cool Con fans, sí, ya sé Me veo muy rara Si en los aeropuertos soy como el ser más extraño del universo Entonces traigo mis zapatos cool Traigo mis dos bolsas Y traigo mi maquillaje Si se llega a extraviar mi maleta Que documenté con mis zapatos Mi bolsa, mi maquillaje Me puedo morir Entonces siempre esas cosas de valor Me las llevo arriba Me pueden robar, no sé Hasta el laptop Bitch Mis bolsas, ¿sabes? Mis zapatos Mi maquillaje En maquillaje Yo creo que se me va la vida Entonces Eso siempre lo traigo arriba Estoy full Por eso traigo dos bolsas colgadas No es por paya No es por gushona No es por ostentosa Es por la vida Hay que ser precavidas en esta vida Oigan Creo que me debería ir a comprar un jarabe Bueno, buscar un jarabe Ok No soy muy buena con esto de los vlogs Ustedes saben Se me va el pedo No agarro la cámara Pero lo grabo en Insta Stories Porque siempre tengo celular en mano Como buena millennial No se pasen con el cuarto Que me dio Lancome Primero llegué al hotel Y no tenían el cuarto listo Entonces nada más me fui a echar Una jetita Una siostita Al rooftop En un camastro Y en la playa Y que dije En la playa En el rooftop Donde está la alberca Y dije No, ya me voy a poner roja Fui por un café Y mientras fue Bueno, ya voy a regresar A ver si ya está Y ya está Vean esto No maté Para empezar Puse un stickers ahí arriba Stand out Fondas Con mis iniciales ¿Qué pedo? Es lo más VIP que he visto En toda mi vida Se nota cuando vienes De un pueblo, ¿verdad? Y me dejaron como producto Me dejaron esta gorra Bien chida Que nos vamos a poner En este momento Todo estaba ahí Pero ya lo reacomodé Para tomar una buena picture Flores hermosas Mucho producto Y hasta pusieron fotos Mías aquí Y pusieron a Charlie Güey Le va a dar risa Cuando vea esto Se hizo mucho drama Por subir a Charlie Después de que corté Que es un súper amigo Nada que ver Pero se hizo súper drama ¿Quién es ese? Le va a dar risa ver esto Y todo súper padre Lancome Hello Los Ángeles Quiero que vean el baño Ah, para empezar Me dieron una patineta Güey Güey Tienen mis iniciales Güey Güey Ana fucking Sareli Yás Ok Es negro Es mi goals en la vida Tener un baño negro Yás No me aguanto Me tengo que bañar No me he bañado Me salí al aeropuerto Sin bañar Pero todo está increíble Se pasaron Todo personalizado Y chido Obviamente Como buena Chayra Me voy a llevar todo esto A mi casa A las fundas Todo O sea Obvio la comida Y los snacks hermosos Que me den en servilletas A la bolsa Como buena Chayra Eh 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 Y pues bueno Voy a ir con la PR de Lancome Que está en otro cuarto Vamos a ver Cuál va a ser el itinerario del día Y les prometo Que voy a hacer todo lo posible Por sacar esta cámara Porque Se me va la onda Bueno Me voy a bañar Y ya me voy a ir a comer con Carla Que es la PR Quiero que vean la bata Por eso les hablé Por dentro es tipo Toallita Y por fuera es de que Yes Todo está increíble Neta Ya estoy traumada En serio Ya está en play Puedo grabar Ah Ok Entonces Sí Ya está en play Ay me veo perra Te ves perrísimo Tuvimos el primer día libre Me fue un poquito de shopping No hice como mucho en la vida Nada más como que Con peritas de Los Ángeles Y el siguiente día Empezaron todos los eventos Bueno En perdidas Por Rodeo Drive Siguió muriéndome de frío Porque me pasé No traje una chamarra Aparte que estoy súper enferma Escuchen mi voz Pero bueno Lo que hicimos en la mañana Fue Primero nos fuimos a desayunar Y nos atascamos de comida En un restaurante Llegamos al evento Demasiado desayuno Y desayuno nada Es en todas partes Fue de que No hubiéramos comido nada Pero bueno Llegamos También doble estómago Porque no La comida gratis No se le dice que no en la vida Entonces tragamos Luego fuimos a una plática De Lancome Donde estaba Taylor Hill La supermodelo Les voy a poner Los infestores Que subí con ella Aquí Y pues Taylor Hill Es la embajadora La imagen de Lancome Entonces estaba ahí Yo En fan En emocionada De que Yans Bitch Mido Soy un moco Y mido un centímetro Al lado de esa mujer Pero todo súper chido Me cansé hablando Ni debería de hablar Con este bozarrón Que traigo Y nada Estamos en perdida En Road to Drive Queremos ir a un mall Donde sí nos alcance Porque posándolo Todos estoy en las caras De que Bitch Solo puedo ver Este Para comprarme una chamarra Porque en el evento De la noche Me voy A morir Y pues bueno Ya Ah No estoy grabando vlogs Con la cámara a cámara Porque Inteligentemente Ana se trajo la cámara Está ahí adentro Sin la memoria Dejé la memoria En la computadora Entonces Pues bueno Celular es lo que hay Espero me escuchen bien Y pues ya Cambio y fuera Les aviso Bueno Ya no estamos perdidas Listo Fuimos al hotel Recuperé la memoria Ya estoy usando La cámara normal Me cambié Estoy estrenando Nuevos lentes Estoy muy feliz Con mi compra Ayer no estaba segura Pero hoy sí Ya me gustó Mi look de esta hora Es muy Hype Bay En la mañana estaba En empresarial Ahorita Hype Bay Y en la noche Voy a estar En perra de los ángeles Vamos en camino A que me compre Una chamarra Porque si no en la noche Me va a dar Hipotermia crónica Degenerativa Este Ahora Se nos cruzó un carro Bueno Era abuelito Y ya Eso es lo que nos depara El destino Y después de estar en el hotel En la noche Nos llevaron a la fiesta De Vanity Fair La revista Con Lancome Había demasiados famosos Me encontré a Zendaya Me encontré a Caitlyn Jenner Me encontré a la hija De Michael Jackson O sea Había demasiados famosos Yo estaba con la PR Carla De que Como famosos Y literalmente Hicimos una apuesta De a ver quién Escoteaba más famosos Yo perdí Soy un nazgo Tengo muy mala memoria En la vida Pero estamos en esa fiesta Estaba todo Moquienta Estaba todo De que Pero bueno El punto es que La fiesta estuvo muy cool La neta Nos fuimos medio temprano Porque yo ni estaba tomando Estaba en antibiótico Me sentía como medio mal Y me regresé al hotel Me morí Me dormí maquillada Y al siguiente día Nos presentaron Su nuevo lanzamiento Estos viajes Siempre son para conocer Nuevo producto Y tener ese nuevo lanzamiento Y el nuevo lanzamiento Son unos lipsticks Con una nueva fórmula Y les voy a enseñar Todo el proceso Ok No sé qué tanto Escuchen en este momento Porque hay demasiado ruido Pero si no escuchan bien Les voy a poner abajo Como si estuvieran Otro idioma ¿Verdad? Es subtítulos Pero bueno Nos dieron una caja Con todo Como el nuevo lanzamiento De todas estas madres Y les voy a explicar Cómo funciona Como la etapa De todos los lipsticks Primer paso Te lo pones con una capa Y te deja como que Ese watery Como medio de aguoso Dice que tiene como Perlitas de agua Entonces sientes Cuando están tronando En el momento En el que te lo pones Te sientes súper fresco Y te deja como Medio light el color Si te pones otra capa Te lo deja mucho más glossy Y más vibrante Y la tercera capa Te lo deja súper brillante Y después de un tiempo Todo lo que se siente Súper watery Porque al principio Sientes que se te va Para todas partes Porque está demasiado acuoso Después de lo acuoso Se vuelve como glossy Se queda tantito Y después de un rato Se siente ya cremoso Como si fuera literalmente Esos lipsticks normales De crema Y está muy raro Porque pasa por todas las fases Entonces nos iban diciendo Como pongan te primero Y poníamos No pues No van a sentir a glossy Y todas Y todas Y así Y luego Lo sienten súper glossy Que se quedó Todas así Y luego Háganla así Y todos Y se siente cremoso Y todas Y así que Sí O sea Como que tenía razón En todo Entonces es una nueva Fórmula muy extraña Que está saliendo al mercado Y este es como El nuevo lanzamiento De Lancome Que para eso Es como todo este viaje Que les he estado Grabando Él es nuestro chofer Spencer Es cool Y está guapo Para que le echen un taco De ojo Está cabrón Que pueda hablar español Y nadie entiende Ni madres Puedo decir que está Hot Bueno ya Amarrada Amarrala I know It sounds so weird Right When I hear French people Speaking French I'm like Oh my god Yes Absolutely English is disgusting It's not It's easy I love that It's easy You don't have Lots of Indications And stuff like And it's like It's perfect Thank you Spencer Thank you So good Me dibujaron Con mi flequito Y mi bandera Oigan Soy un bebé Con la comida Nunca sé Qué son las cosas Y me da problema Porque la neta Yo soy feliz Con McDonald's Entonces esto se ve Muy fancy Para mi paladar Y miren Vamos despiando Famosos Ella es Cezanne Soy su fan Ella es Iman También soy su fan Ahí está Mariale Ahí está No sé Mucha gente famosa En la vida No está nada malo Sí me gustó No sé qué es No le encuentro el sabor Pero está bueno No oigan No se pasen No se pasen Este frío no es de Dios Y con mi enfermedad Vamos a morir Vinimos a tomar unas fotos A un powerboot en la playa Pero no contábamos Con que el día de hoy Lloguiera Y si era Un chorro de frío Oigan Pues morí de frío Crónico degenerativo Vean mi nariz No se pasen Es rosa Pobre del que organizó Este evento Porque llevaba siglos Y no vinimos casi nadie De las influencers Pero como se fue Que hace frío No voy a ir Yo dije Bueno vamos A ver si no está tan mal No hubiera dicho que no Pero bueno está bien Ya vinimos al evento Ya cumplimos Y vamos a la siguiente Locación Perdón por mi chiclazo Aquí de que Pero Sí No puedo respirar Por la nariz Entonces respiro Por la boca Y me mastico por la boca Y ahí el porqué Se me ve el chiclazo Ok Nos bajamos de los carros En la segunda locación Y estamos como en un Cuarto rojo Donde antes se revelaban Las fotos Y creo que van a revelar Una foto mía No estoy segura Nada más entré así De que ¿Qué es esto? Porque venía saliendo del baño Y no sabía Donde estaban todos Entonces no sé Si aquí Como que ya empezó La dinámica Si me metí antes No sé qué estoy haciendo Con mi vida Solo sé que tengo mocos Me dieron Como 40 minutos Para arreglarme Y cenar Pedí room service Una hamburguesa Y papas Obvio Y un café Para despertar Y estoy imprecisa De arreglarme Ni de chiste Me voy a bañar Entonces me voy a ir cochi Nada más me estoy como Dando una mano de gato Me desmaquillé Para volverme a maquillar Porque ya estaba como Sucio el maquillaje Todo el día Y ya vamos a ver Qué me pongo Porque no sé Qué me voy a poner Las vatas de hotel Son lo mejor Neta Amaría podérmelas llevar Pero obviamente Me la van a cobrar Si me la llevo Pues mira mi hijita Así Dóblala Llévate todo Llévate la bata Ah Mira El centro de mesa Te lo llevas Te peleas con la de al lado Si no se lo quiere llevar Ok Te llevas todo Para la casa Así me siento En estos momentos Soy un asco Que actúe eso Pero sí Estoy doblando Mis almohaditas Y todo Voy a llevar todo de aquí Y pues bueno amigos Ya después de esos dos días Simplemente fue Regresarme a casita Donde estoy ahorita En Monterrey Tristemente Pero fueron dos días Increíbles Así es como nos tratan A las beauty bloggers Las marcas Obviamente no todas Es mi primer viaje Así como tan producido Pero Qué increíble En verdad Mil gracias a Lancome Por esto Ustedes saben que yo uso Mucho Lancome Maquillaje Lancome Me encanta Y me gusta Campechanear marcas Me gusta Ay que esto es Lancome Que esto y no sé qué Y bla bla Entonces no es casarte De que si Lancome Me llevas Solo voy a usar Lancome No o sea Les voy a enseñar Los productos que más me gustan De Lancome No les voy a enseñar todos Porque hay muchos que no uso Sabes como que Es lo normal Es lo orgánico De las marcas Y lo cool es que no es un contrato No es un Tienes que usar y decir Lancome Es como te estoy llevando Para que la marca Te enamores de la marca Te guste como te traten Te traten bien Y sigues teniendo esa conexión Entonces es lo que me gusta Mucho de Lancome No me obligan a nada No me dicen No puedes usar otras marcas Como que esto está super cool Y no sé Me encantó esta experiencia Entonces así es como son Los viajes de vloggers Yass Nos vemos en el vlog De la siguiente semana Peace out mofos